¿Qué pasa si los accidentes han aumentado en la mayoría de los casos? A veces no te respetan el paso, por ejemplo. ¿Soluciona el problema o baja la cantidad de accidentes? Creo que bajaría la cantidad de accidentes. Sí, a mí me parece que está correcto. ¿Usted cree que esto solucionaría el problema de los accidentes o disminuiría los casos? Disminuiría un poco, porque a veces se mandan con la bebida igual. ¿Hay conciencia entre los conductores cuando manejan? Muchos sí, otros no. Sí, por supuesto. Es lo primero que hay que eliminar. Lo que sea bebida alcohólica y eso es droga, esa cosa. Una persona delante de un vehículo es alguien con un arma encima. ¿Sos un conductor responsable? ¿Bebes cuando no conduces? Para nada. ¿Y vos crees que el alcohol y los estupefacientes tienen mucho que ver con los accidentes? Por supuesto, le saca la visibilidad a la persona, le saca reacciones, maniobras. Hay muchas cosas que el alcohol y la droga hacen accidente. Es el 90% accidente por droga o por alcohol el chofer. Es lógico. Totalmente, totalmente. Sí, se evitarían muchos accidentes, sí. ¿Vos ves que los accidentes de hoy en día están relacionados directamente con el consumo de alcohol? Con el consumo de alcohol, con la intolerancia, muchas cosas, pero sí, depende mucho del alcohol. ¿Vos notás que, a tu criterio, la gente esté concientizada respecto del consumo antes de salir a manejar? Creo que sí, la mayoría es consciente. La que no, obviamente, no respeta nada, ni la vida propia. Pero creo que sí, que es consciente la gente. No, no, porque no controlan, no se controla ninguno. Si hubiera una ley que avalara los controles y detuviera a la gente que consume en estado con alcohol en sangre directamente, ¿usted estaría de acuerdo? Sí, sí, yo estaría de acuerdo. ¿Para usted tiene una alta incidencia el alcohol en los accidentes? La mayoría de las veces, sí. La imprudencia, la imprudencia de todos. No solo el que conduce, sino el que está al lado. Nadie respeta a nadie. ¿Qué es lo que percibe de parte de los conductores? Que no respetan, o sea, no respetan, los peatones no respetan a los, dos de los autos y los autos no respetan a los peatones. O sea, en general, el descontrol que hay, lamentablemente. Pero claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Lógicamente, se van a terminar los accidentes por esa causa. Los tiempos cambiaron, ¿usted cree que el consumo de alcohol incide directamente sobre los accidentes de tránsito? Sí, posiblemente sí. Que sea ese uno de los motivos más sobresalientes de los accidentes. ¿Cómo percibe hoy usted al conductor, sea de autos, sea de colectivo, de micro, de camiones? El colectivo y camiones son un desastre. Ahora, hay conductores de automóviles, no voy a decir que andan mal, pero hay algunos que son terribles. Pero... ... ... ¡Gracias!